Música Señor mi Dios, yo si te adobro con el alma Tu gran poder, oh mi Señor, cambió mi ser Tu amor llenó mi corazón con dulce calma Ya soy feliz, ya soy feliz, mi buen Señor Perdona, oh Dios, esos errores de mi vida Olvida, oh Dios, lo que yo fui de aquel ayer Quiero estar limpio cuando llegue a tu presencia Perdóname, perdóname, mi buen Señor El mundo es engañoso, confianza no le tengo Porque antes Él me dio Su aliento es pretencioso, muy sucio y engañoso Ya no le sirvo yo La sangre del cordero, ya me lavo el pecado Y limpio me dejó Voy por el mundo entero, hablando con esmero Que Cristo me salvó Siguiendo yo a Cristo, yo quiero llegar Siguiendo yo a Cristo, yo quiero vivir Yo nunca pensaba en la vida de Cristo Porque no sabía amarle en verdad Si yo amo el mundo, tendré que morir Porque yo sin Cristo no puedo vivir Si yo amo el mundo, tendré que morir Porque yo sin Cristo no puedo vivir Una llaga podrida era mi vida Y tirado entre la basura, tú me encontraste Ahí extendiste tu mano y me levantaste Para curar mis heridas, que con amor me sanaste Que mal agradecido fuera yo Si a mi Cristo dejara Y que cobarde fuera yo Si de aquí me regresara Estoy a medio camino de la jornada Para llegar a Canán Donde será mi morada No se turbe vuestro corazón Crece en Dios, cree también en Jesús Él nos dijo yo soy el camino La vida eterna que preparado está Si soy, vos fieles con Cristo reinaremos Allá en su mansión Y con Dios, y con paciencia Si acaso lucharemos, tendremos galardón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!